Presentando a 300G, en la categoría 61.2, Juan Ignacio López. Presentando a 300G, en la categoría 61.2, Juan Ignacio López. Presentando a 300G, en la categoría 61.2, Juan Ignacio López. Presentando a 300G, en la categoría 61.2, Juan Ignacio López. ¡Un fuerte aplauso! Competidores, en la categoría 61.2, Juan Ignacio López. ¡Falt! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Comienza el segundo rato. Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Tiempo! ¡Viene a los malditos! Ganador del combate por decisión unánime, Matías Alvaracín, psicópata.